Marín y Ricardo se fueron al juzgado. Mamá, ¿qué pasó? Me estoy reportando a tu llamada, hijo. La abogada llamó para avisar que los resultados de Isauro están en el juzgado. Esperemos lo mejor. Sí, ¿me avisas, por favor? Sí, le voy a pedir a Ricardo que me mantenga al tanto. Ay, doctor Ocaranza, hasta que lo encuentro, ya tenemos los resultados de sus análisis. Gracias. Permiso. Y ya están listos los míos también. Luego te llamo, ¿sí, mamá? Bye. ¿Estás bien? Lo voy a estar cuando confirme que soy el padre de Rafa. Con tu mirada me atrapaste, hiciste tuyo, mi amor. Y tu sonrisa que me tiene, de un ala el corazón. Asómate a la ventana de mi alma y podrás ver que la dulzura de tus besos alimentan mi fe. Yo te dedico mis días para hacerte feliz. Hoy me siento completo y solo es gracias a ti. Yo te regalo mis sueños, te dedico mi amor. Quiero ser el guardián de tu fiel corazón. Yo te dedico mi vida y todo lo que soy. Desde que tú llegaste, mi mundo cambió. Yo quiero envejecer contigo y de tu mano, mi amor. Aquí tiene. ¿Qué pasa, Alberto? Ay, aquí dice que no soy el papá de Rafael. Ay, te... Pues sí. ¿Qué te digo, Alberto? Marina, todos estaban equivocados. Eso de basarse la intuición no funciona. No, 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 no. Algo, algo tiene que estar mal aquí. Algo está mal. Mi amor, tú mejor que nadie sabes que el margen de error de estos análisis es prácticamente nulo. Mi amor, tienes que aceptar el resultado. Mi papá es ese amor sotero. No, es que no puede ser este hombre, no puede ser el padre de mi hijo. Ya oíste al juez, bonita. La prueba de ADN es definitiva. Y como padre del menor, tengo derecho a verlo. No es más, señor juez, a conocerlo, porque ni siquiera eso me ha permitido a la señora. ¿Por qué me haces sufrir tanto todo este tiempo sin saber nada de ti ni de mi hijo? ¿Qué? ¿A usted no le interesa a mi hijo, señor? Usted solo me quiere obligar a quedarme a tu lado. ¡No seas injusta! ¿Eh? ¿Cómo dices eso? Es mi amor por ti y por nuestro hijo lo que me mueve. Es cierto, es cierto. Dictamino que el señor Isauro Sotero tiene todos los derechos que la ley otorga sobre el menor registrado como Rafael Ríos Sepagua. Las partes deberán entrar en proceso de conciliación para determinar de qué manera el señor Sotero podrá ejercer dichos derechos. No, no, no. Por favor, señor juez, no me haga eso. Le recomiendo que no hagan las cosas más difíciles, señora, por favor. Vamos a encontrar una solución. ¡Si ese hombre es el padre de mi hijo, es porque abusó de mí! Licenciada, controle a su clienta, por favor. Usted misma presentó un informe según el cual la demanda por abuso sexual fue desestimada en su momento. No, pero es que ¿cómo puede usted? ¿Cómo puede apoyar este...? Apéguense las partes a lo dictaminado por este tribunal. ¡Gracias por ver el video!